En realidad nosotros teníamos un predio con capacidad para generar 51 viviendas y ahí hemos puesto mucho esfuerzo desde el gobierno municipal ahora y comunal anterior donde lo fuimos dotando de infraestructura necesaria para la construcción de viviendas a tal punto que hoy el predio está, lo hemos mensurado, dividido en las distintas manzanas son 3 manzanas de 17 terrenos cada una que conforman la posibilidad de 51 viviendas le hemos incorporado todo lo que es el alumbrado público con recursos propios de la municipalidad y también hemos terminado la obra de la extensión de la red de cloacas servicios esenciales porque tienen que ver con la salud sobre todo lo que es cloacas y ahora en un convenio que hemos firmado con la dirección provincial de vivienda mejoramos la transitabilidad y le hemos puesto ripio a cada una de las calles así que eso está trabajando, hemos trabajado fuertemente desde la administración pero a su vez desde la gestión por eso hemos firmado justamente un convenio con el ministerio de infraestructura de la ministra Silvina Frana para la construcción de algunas viviendas y estuvimos aportando mucha documentación porque también está relacionado en el convenio que ha firmado el nuestro gobernador Omar Perotti con Jorge Ferraresi y el ministro de hábitat de la Nación así que es muy importante las expectativas que tenemos como provincia y nosotros como localidad nos sumamos a ellas Las primeras que construirían serían qué cantidad en este convenio con la contadora Frana Tenemos previsto realizarlo en tres etapas como tenemos dividido en tres manzanas o sea que estaríamos haciendo 17 viviendas en una primera etapa y para después poder seguir con la segunda 17 y después la tercera 17 para completar el número de 51 viviendas ¿Son todos fondos de la provincia administrados por la municipalidad? En realidad esta primera etapa como se está utilizando como modelo para presentarlo ante Nación se va a hacer con licitación pública por empresa Es una modalidad mucho más frecuente en este último tiempo algunos jefes comunales nos dicen por un lado para mí es mejor porque hay una serie de inconvenientes en la administración de semejante cantidad de viviendas que no siempre están siendo supervisadas con el rigor que la situación requiere en vez la responsabilidad en este caso sería de la empresa En realidad es así, tiene que ver con eso cuando de alguna manera gestionamos Fonavi en lote propio que son números más chicos tenemos la capacidad de administrarlo desde la municipalidad pero cuando el número de viviendas crece necesariamente consideramos que es importante que trabaje una empresa que está acostumbrada a hacer este tipo de obras ¿Ustedes han abierto la inscripción para todos los futuros adjudicatarios? El registro está abierto hemos hecho justamente algunas notas incentivando a que las personas que tienen domicilio en San Jerónimo Norte y que aún no están registradas en el registro provincial de la vivienda lo hagan porque de ahí justamente es donde se tomará la base para los futuros sorteos Bueno, con muchas expectativas imagino el vecino de aquí que sueña con tener la casa propia o algunos que están pagando alquileres durante años y años y el deseo de decir cuándo se me dará a mí la obligación que tiene todo jefe comunal de terminar viviendo El sueño de la casa propia es para cada una de las personas un sueño realmente muy poderoso, muy importante y nosotros al ser un Estado presente al ser un Estado con relación, con cercanía al vecino tenemos que trabajar en ese tipo de gestiones ¿A partir de cuándo comenzarían a construirlas? Bueno, eso en realidad lo que nosotros estamos aportando todo lo que es la documentación para el expediente que está iniciado Ahora, justamente el viernes de la semana pasada tuvimos que aportar mucha documentación porque ya se estaba elevando el proyecto Nación para su aprobación Hay un camino todavía que recorrer pero sin duda que después de esto vendrá lo que es la licitación pública e inmediatamente después de la licitación el inicio de las obras